Sale, ya estamos al aire, mi querido Changyuskis, en otra emisión más de... ¿Cómo se llama esto? La Trabajana de Gamer. La Trabajana de Gamer, nada más deja preparar lo último del audio. Ahí está, ahora sí. ¿Me da chance de decirme un whisky local? Sí, adelante. Pues muy bien. Ya sabes que esto no se puede grabar, si no estamos echando un trago. Exacto. De hecho, sí, empezamos grabando todo esto del Gamer Mix. Echando trago. Echando trago. Sí, claro. Y no lo dejamos, ¿eh? Ah, bueno, me trago. ¿Tú crees? O sea, ¿me estás amenazando? ¿Te no hace faltar el respeto? ¿Por qué? ¿Cómo que no quieres que lo deje? ¿Qué? Es más fácil que te deje a ti. Que deje mi sueldo. Y la marca, ¿no? Y sale la marca CDB. De perfil la marca que nos patrocina, que es drogacola. Bueno, bueno. Quiero poner en fase solita de que... De que empezamos esto tomando. Me acuerdo, quiero ahondar mucho de que... Recuerdo mucho cuando jugábamos al... ¿Te acuerdas cuando jugábamos en el 1360 que me echaba yo en mis tragos? ¿Ahora ya no? No, ahorita no. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con usted? Cuéntenos. Oh. Pues bueno, ya para empezar ya no existe el Xbox. Bueno, sí existe ya, pero... Ya. Es una consola retro para un... Sí. Ya estamos viejos. Una consola retro. Bastante viejo. Lo siento, ¿cómo no? No dijiste esto que ya tiene... Salió en el 2005. Finales de 2005. Así es. La primera que yo probé en línea. Ajá. Con esa le ponía yo unas embriagas. Tarde a recordar. Jugando Gears. Y Marvel vs. Capcom. ¿Y qué tal sigues en el Marvel vs. Capcom? No, pero ya tiene bastante que no lo juego. Me acuerdo. Pero no ya de todo bien. Bien de todas las generaciones que hacía. ¿Qué te parece? Quiero hablar de eso y cuestionarte que qué ha pasado con tu vida gaming. Porque según tú me comentaste a mediados de este año que ya ibas a regresar al mundo gaming. Sí, pero... Vamos a hablar de eso, ¿te parece? Sí, es cierto. Pues vamos a iniciar. Esto es la... Versión... 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 Este... Weekly, ¿no? Versión... Versión corta. Ah, sí. Es que te iba a decir. No, es versión extendida. Es versión... Reducida. Reducida. Ok. Pues aquí iniciamos, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno... Dígame. No, no, es cierto. Decía yo que... Mis grandes épocas para mí fue... ¿Valor? Ah, no sé. ¿Cómo es? La época de la tomadera, que... Como jugaba en línea con el 360, así nos quedaba en el... En ese entonces tomaba... Me sigue gustando. ¿El blanco o el oscuro? Los dos, pero vamos a ser blanco. ¿Cómo se llama? Así se llama el blanco, ¿no? La época de blanco y el otro... Añejo. Añejo. Añejo de la época de... Buenísimo. Que aquí es donde yo entendí que... No siempre lo más caro... O definitivamente definitivo. Pero yo veía... Sí te conté que yo veía que no. Mucha gente de dinero... Ah, bueno, ese es una cosa... Ah, bueno, bien. Y te lo dejo, porque... Usted se vuelve bien... Ya me di cuenta que es bien... Bimoralista, ¿eh? No, no. Sí, 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 sí. Ay, no tomo caro, pero... Dame un torres diez. Ah, bueno. Hay que reconocer lo que está de bueno y que está caro, ¿no? Eso sí. Y eso es lo que se me hizo dormir un hábito. De hecho, hubo un tiempo que ya no podía yo... Si llegó un momento en que ya no podía ir a jugar... O no me sentía a gusto jugar... Si no estaba yo pisteando. Ya sea con cerveza... Y ahora haciendo este programa que es la tabuna del video... Y los demás, ¿eh? Te acuerdas de esas épocas. Pero ¿y por qué no lo repites? Porque ya no lo has hecho. Ya tiene bastante tiempo que lo has hecho. Y vas a ver, ¿qué importa? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver con cola? Pero esperaba yo que compramos la... O sea, el señor tiene consola, pero tiene un Boeing... ¿Qué es? ¿Un Boeing? ¿Qué? Boeing es el avión, ¿no? No, güey. El Boeing de Fruitsi, güey. De la... Qué payasito, ¿eh? Así como lo ven, tiene un avión que vuela de aquí a Europa. Que yo no sé ni cómo se llama. Dos horas de arriba. Es el Boeing. Déjame buscarlo. Ajá, pero dimos. Este... No, nada más me ha dado tiempo de comprarla. Sí, he querido... Oye, y está muy precio. No creo que la otra vez se lo hizo. Se lo hizo. No estoy seguro que el avión se me comió en pesos. Los dos se me hace, sí. Y sigo sin... Y sigo sin... 737, el Boeing 737. Perdón. Ay, me le quedaron 7000 pesos cuando estaba en el Xbox. No. Oye, qué buena onda de por parte de un PSOE. Podrías que consola a 5000 pesos. Con una tecnología... Mucho mejor que un Play 4, pero el Play 4 está más caro. Qué mamá. ¿Qué pasa? Pues cada quien... Yo por eso no juego con Sony. Lleva mucho tiempo, sí. Fui sonyero. Por el Play 1 o Play 2. Tampoco juego con Xbox. Ah, no. Ah, ahorita no. Pero ¿qué tal antes? Pues hay humildemente, ¿no? Republic of Games. Gamers. ¿A mí me pasa un poquito de su consola antes? Pues es una pinche consola portátil. Que es de hecho la pantalla con Nintendo está sucia. No se preocupen que vayan a decir, ay, este güey la está rayando con su peli. No, le puse una mica ahí en la pantalla. Es una portátil. O... Es que ya no son portátiles, güey. A ver, empecemos desde la Nintendo Switch. Vamos a hacer ese... Ese... Backtracking. Nintendo Switch. No es portátil. Y yo... Y eso fue mi queja principal de la Nintendo Switch. No te la pude llevar. Sí. Es portátil porque te la pude llevar. Es híbrida. ¿La llamaron híbrida en su momento o cómo la llamaron? No. No. Nintendo nunca la llamó portátil. Nunca. Dijo, esta consola sí puedes llevártela y la chingada, pero no es netamente portátil. Es que como que querían ver si pegaba el... El dock. No, como que siento que ese en sí es el sucesor, se puede decir, espiritual del Nintendo Switch. Aunque ellos no lo han dicho como tal. Ni lo dirán. Pero no era portátil como... Ellos dijeron... Yo hasta donde me quedé no era una portátil. Sí, sí, sí. Yo lo discute con un amigo. O sea, por eso me hicieron híbrida. Con el que te volvió puto, lo dijiste con un amigo. Me dijiste que este... Él me dijo que no era portátil. Es que no es portátil. Y yo dije, entonces, por eso no la voy a... No, bueno, y sí me la compré. ¿Tienes que no es portátil? No, ajá. Él me dijo, es híbrida. ¿Por qué? Porque la puedes jugar... Es que es consola de casera. Es que te la puedes llevar. Y también es portátil. La juegas aquí en tu casa conectada y la puedes meter en su dock para jugar en la pantalla, ¿no? Con tus amigos. Pero es más para jugar, para una... Él me decía que era más como para jugar en pantalla. Yo, de muchos de los que conozco, se preocupa más en el switch que en el portátil. Yo creo que yo, la mejor, si me la hubiera comprado, también le hubiera utilizado más en el mundo portátil. No. No. Yo no sé cómo la... Cómo te la hubiera explicado, porque yo cuando la jugué en el mundo portátil, y voy a dar un poquito de referencia a esta, como los Joy-Cons se separan, es incómoda. O sea, si sientes... De alguna manera yo con mis manotas, si sientes como que se te va a zafar. Y sí me llegó a pesar una vez con mis manotas, le llegué a... A apretar, en vez de apretar el gatillo jugando, de la ansiedad, el segurito que tenía aquí arriba, se le llegué a apretar, y se me llegó a subir el control. De hecho, mira, si tuvemos la dimensión de esta consola, obviamente los tiempos cambian de ahorita, la podemos considerar una consola por un tiempo igual, pero porque ahorita en estos tiempos tú ves ya algo... Que entre también más grande, mejor, ¿no? O de mayor calidad, en cuestión de los smartphones. ¿Qué es lo que quieras decir? Que, por ejemplo, si dormizamos a los años 2000, y tú te enseñas un ejemplo de tu teléfono, de este tamaño, de decir, no, no manes, lo in es que esté más chiquito, ¿no? ¿Te acuerdas que entre... Yo siento que tú estás, vas en pro de los cubanos o de los africanos. Entonces, si tú, en las épocas de los mil y noventas, así, sacaba una consola de este tamaño, decían, no, no aplica. No aplica. No aplica, no aplica, no aplica, tamaño de este consuelo, de este maquillón. Y de hecho, los pasos en la pantalla, no se intentan apreciar como que la condición total, ¿no? O sea, yo la veo más grande que viéndola en pantalla, pero no, así es un tamaño de... Pero te digo, si esta había salido... ¿En serio se está haciendo? No, pero ahorita, o sea, es demasiado grande, pero, ¿quién? O sea, yo, yo sí la consigo, pero no solo acordarte, yo sí me la puedo llevar, por ejemplo, en un viaje largo, o sea, como con toda la parte, a jugar. Pero sí la he conseguido, o sea, pero yo sí hubiera salido un... Obviamente no con el mismo poder ni la tecnología. Hace, no, más, hace 20 años, esta madre se va al carajo por el tamaño. En el 2000 no había ni siquiera, creo que el... Sí, sí, sí. ¿Se había de color? Claro, ya estaba el Game Boy Advance, en el 2001. Pero en el 2001 no tenía el Game Boy Advance. Pero ya... No estamos hablando de consola, tengo chingaderas. No, es que pasó con el mismo, a la madre. Ahí sí paró, pero... ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo ya... Un chingadera que se había así como librito. Ah, pero eso sí. Con dos botoncitos. No, esa la encontrabas en el tiemis, güey. Pero tengo consolas de este tamaño, este, yo creo que eran... Eran... Eran como que considerando algo al fracaso. Ahorita ya los tiempos cambian y... Pero... Yo siento que... Está muy bien. Pues no lo sé, no sé si está bien porque yo vi una consola... Y ahorita vamos, ahora te la voy a pedir yo. Porque hay un dock para celulares. Mira, está pendiente. Que le ponías el celular así. Y jalabas... Nada más teniendo... Haz de cuenta que estaba así tapada. Estaban juntos todos. Aquí en medio como un sistema de resorte. Lo abrías y metías tu control. Todavía creo que existen. Tu celular, perdón. Y ya esto ya se volvía como una control aportada. De tu misma celular. Ah, no, no, no. O sea, era como una... Haz de cuenta que era un switch, digamos. Era tu teléfono lo que es la pantalla, ¿no? Y te conectabas los mandos, ¿no? Digamos, para... Bueno, luego... Ya vendían el control. ¿Qué tal es que era el control? Ah, era un control, pues. Fue un control y como consertarlo. O inclusive... Yo creo que era la pantalla. Qué bueno que te fijas así. Ajá. Había inclusive un control así. Que me da detrás de esa que tener un aditamento para poner tu teléfono y jugar, ¿no? Jugabas así. Y había otras que era como un Nintendo Switch que tú grabas y le insertabas los controles. Bueno, pero nunca... O sea, yo siento que mucha gente que juega en celulares, yo siento que no hay juegos en celulares que sean tan, tan, tan producidos como los que hay en computadora o en consola. Ah, no, eso ahorita todavía se conoce. Y había alguien, no voy a decir nombres, pero un putito que apoya mucho a la compañía de la gran nena, que decía eso. Es que el futuro de los videojuegos va a ser en los celulares. Y decía, no creo. Y si llega a suceder va a ser el... El... El declive. El declive del gaming. Yo no lo creo. No sé para dónde vaya el mundo. Espero que no. No, y creo que sí tiene razón porque si ya se venía... Estamos desde 2023, eso ya se venía desde hace como ocho años. Que sí se sostiene mucho por... Hay tecnologías, y una vez discutí con él, ¿no? De revolucionario e innovador. Van a seguir existiendo cosas innovadoras, pero revolucionarias muy pocas, ¿no? Y jugar en un celular no va a ser revolucionario. Eso que nos queda claro todo eso, ¿no? Si no, no existiría... De hecho, esta es de las personas más vendidas. Se pensaba que iba a ser de un solo nicho. Pero se está vendiendo tanto que ya están creando aditamentos para expandirle la memoria, la capacidad y cosas así. Entonces, si fuese verdad lo de los celulares, pues ya las compañías AAA... Ya no sacarían. Ya sacan. No es de que no sacarían. A lo mejor se arriesgarían para sacar juegos AAA para los celulares. Tenemos el caso de Call of Duty. ¿Por qué no? Es que también porque como no es una plataforma dedicada al 100% para el juego, para el game. Que ahorita ya está saliendo, de hecho el nuevo iPhone que salió, el más propio que ya está saliendo con un chip o con unas especificaciones. Ya para tener juegos ya a la par de por lo menos un Blade 4. Está bien. El Blade 4. Y Blade 5 ya está a la mitad. Bueno, el video. Y es a lo que voy. De que no está diseñada para eso, número 1 y número 2. Está muy complicado que hagan esa transición. Si me acuerdo la idea. Pero al final de cuentas, te iba a comentar eso, ¿no? Tan simple, los de Warzone. ¿Por qué sacan su Call of Duty móvil? ¿No? Si... Porque entonces se hubieran sacado para celulares. O sea, sí, influye mucho el juego en celular. Ahorita ya me queda claro. Si tú me lo hubieras escuchar mucho a mí, yo me gustaría ver a que sea el mismo. O que es que a lo mejor, inclusive, era el... Yo, yo al menos a mi... En el smartphone. Yo hice la prueba una vez. Yo hice una prueba una vez. Me gustaría que me dejara en sus comentarios. Hice la prueba de conectar mi mando inalámbrico al celular. No, 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 no lo mismo. Y había... ¿Cómo se llama ese retraso? La input lag. La input lag. ¿Input lag? Había ese retraso que me decidió... Porque quería jugar un juego de arqueo. Y aparte de ese, del celular, estaba simulando una... Una consola. Va a haber juegos. En cuestión de éxito, sí, puede ser a la par. En cuestión de éxito, me refiero a éxito. Eso de que el celular, ah, sea muy popular. Como tal. Pero en cuestión de producción. De cómo se maneja. O cómo se... Por lo menos yo, si me iba a hacer una cosa. Mismo Sony se reculó, güey. Mismo sacó su Sony, ¿qué era? Su Sony Play. Un celular que era para juegos. Ah, su Xperia Play. Xperia Play. Y no funcionó, güey. Sí, no, no. Ahorita, últimamente, hace un año, sacó Xiaomi una gama de celulares. Que se llamaban los Pocophone, que eran diseñados 100% para jugar. ¿Los cuál? Pocophone. Ah, cabrón. Así es la serie de celulares. ¿Los cuáles son? De hecho, sí, güey. Porque tú llegaste a ver, no, yo tenía uno. ¿Un Pocophone? Pocophone, sí. Y este... Y unos son juegos, supuestamente, diseñados... Telefón, perdón. Diseñados para jugar videojuegos. Pero no hay juegos que con los que puedas... Incluso ya explotar el celular. Porque teníamos que hacer un port. Y desarrollar un juego. Y pasar a una console. Y luego pasar a otra. Es mucho dinero y mucho desgaste. Que las pocas compañías lo van a hacer. No sé qué puede hacer, chanquito. No me estés a... Chamaqueando. No es ese que teníamos en el videojuegos. No, no, no. De Xiaomi son los que dicen que tenemos que más aguantar los juegos. Pero bueno. En ese aspecto de los... De las portátiles. Creo que la... Te mencionaba el Nintendo Switch. No, no, no se me hacía... No se me hacía muy complicado para hacer portátil. Ok. Número uno. La vendí. Tú sabes que la tuve. Creo que se la llegaste a ver. La vendí. De ahí me... Me quedé con la idea de que yo quiero una portátil directamente portátil. Ya no salió ninguna portátil. Ah, sí. La Nintendo Lite. La Nintendo Switch Lite. La Switch Lite. Ese sí es portátil portátil. Ese sí es portátil portátil. Pero tiene muchas fallas. Este... En cuanto a... También calidad o poderío. Por eso Nintendo también se acuerda a Nintendo OLED. No se me hacía más con una mejoría. Mejoría. La calidad no es la pantalla. Yo no he visto a nadie. Tú dime si has visto a alguien que tengo en el Nintendo Switch Lite. Veo mucha gente. Sí he visto mucha gente con el Nintendo Switch normal. Sí he llegado a ver uno con otro. Pero con la Lite no. La Lite, sí. ¿Sí? De hecho, sí. Ah, perdón. Sí, sí, sí. La Lite. ¿Qué hay pinche gente juntas? Oye, pero nada más como dos, tres veces. Pero mira, con pensar que sea cómodo o no, eso no lo sea porque yo nunca la tuve. Y sí me laías a prestar y sí es un poco incómodo los... Y eso que yo soy de mano chica y sí lo sentí un poco como incómodo en la posición de los motores. A mí me hace más grande. Muy de verdad. No me gustó para nada el pad. El D-pad que son dos botoncitos juntos. No, no me acomodó. Ajá. Pero sí es una portada. Eso es lo que te quiero decir. O sea, que digo que es portada. Que si está incómodo o no, bueno, si ya es otra cosa. A mí no me agrada. ¿No te agrada? No. Luego ya ves que salió la Steam Deck. Que funciona con el sistema Linux. Pero lo malo de que es como creada por Steam. Pero otra vez puede ser con Windows. Bueno, entonces es un desmadre. El problema es que como es con Steam, son todos los juegos 100% de Steam. Entonces al ser juegos 100% de Steam, solamente es un desmadre. No puedes jugar juegos de Epic Games, de Xbox, de otras plataformas. No puedes emular. Porque, repito, es de Steam. Entonces, para que me entiendan, es como si fuera una... Sí, una compañía aparte que está como Nintendo. Como Nintendo. Nintendo, o sea, no puedes jugar, por ejemplo, si te compras una Nintendo Switch o una Nintendo Light. Y dices, quiero jugar Gears, no lo vas a jugar. Quiero jugar este Dante's Inferno, pues no lo vas a jugar. Quiero jugar un Forza, pues no lo vas a jugar. Porque es con juegos netamente de Nintendo. Lo mismo con el Steam. Con los juegos que sí son de computadora. Y aún así, a reserva de que corrieran. Y ellos te dijeran, este es el juego si corre, este juego no corre. Este juego se corre, este puede tener falla. Sí, sí, sí. Entonces dije, no, no, o sea, si no vas a comprar. Y esta consola, pues, es abierta, güey. Como es, es técnicamente una portátil, una PC, una iPad, una iPad, no me iba hasta el carámbito. Como una, ¿cómo se llama? ¿Laptop? Con sistema Windows. A veces pasa, eh. No se va, se va, se va, se va. Este, pues, puedes jugar juegos de Epic Games, de Steam y emuladores. Entonces, código, digamos que así, código abierto, ¿no? 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 Bueno, la puedes instalar a cualquier juego emulado y cualquier juego que pueda correr a mejor tu computadora, ¿no? No, y aparte, fíjate, lo que me gustó. ¿Quieres que te la mostré? No, no. ¿La consola? Sí. Fíjate. Ahí, pero ahí dice, pero no, ahorita. Ahí, pero no, ahorita. Fíjate que algo que me gustó era de que ya existen anteriormente consolas abiertas y son para correr emuladores, pero son de esas chinas, como piratonas, ¿no? Yo cuando te agarré esta Lolo, me di cuenta, pues, sí te pregunte si era de esas piratonas, pero no, porque siempre luego están en materia, ¿no? O sea, cuando lo agarré dije, no, esta debe ser una de una compañía sella y bien. Osasus, para los que ya saben de computadoras, saben que el Republic of Games. O sea, los materiales, esos sí que dicen es que la batería le dura una miseria, eso sí es un gran, gran problema, y le resta por eso a la machine. Pero, pues, espero que... ¿La solución? O saquen algo que pueda ser que aún... Esas madres arreglan con algún parche de software. Dicen que va a haber... Sí, se puede arreglar eso. Pues, ojalá sí, porque está cabrón, mínimo que lleven más tres horas, y eso ya de mismo, ¿no? Porque una hora... Es que sí puedes jugar tres horas, pero juegos como la de juegos de Nintendo, Super Nintendo... O sea, me compro una de esas chinas, entonces si voy a jugar juegos de Nintendo... Claro, pero por ejemplo yo... Ah, por ejemplo yo ya la probé con varios juegos que mucha gente no se enteró. Jugué, por ejemplo, el Cuphead, que ya me lo chingue, ahí lo jugué, y lo acabé. Y sí me duraba, o sea, ahí sí me duraba como casi dos horas. Una hora cuarenta y cinco. Y sí, o sea, digo, de ese tipo de juegos... Pero una ida a Acapulco o un ejemplo así es que te va a hacer... No, te alcanza todavía, ¿no? Pues no. De... bueno, venía con ya con esta... No, esa se la compré. Esa se la compré. Pues sí, muy bonita, muy padre. Si quieres, se la desmontamos, porque también esta... Yo se las compré. Porque también siento que este, el análogo, ese se me siento que es... ¿Siéntelo? Lo siento que es como el del Play, como el DualSense, lo siento muy delicadito, y tengo miedo de que llegue alguien de Dubai, y le voy a empujar la uña a la pezuña ahí, y le deje la marca. Ah, sí que no, pero se le hizo... No digas, no me sé. Ah, bueno. Pero el Kefen una vez lo ha... Pero un saludo al Kefen. Pero el Kefen, con un saludo al Kefen. Oye, no, sí como que los... Aparte porque, te digo, de eso que soy bueno, soy dos gordos, pero chiquitos, y lo siento pequeñito. Ahora tú que tienes dos gordos largos. Sí, más que nada por eso. Y le había puesto unos más grandes, de los largos, o de los salidos, que aquí lo guardé en el escuche. Son desmontables, ¿verdad? Sí. Estos, pero siento que da el latigazo. Como está más grande y más pesado, siento que cuando se lo pones, da el latigazo al... No sé, si haces hacia la izquierda, cuando se regresa, siento como que regresa con fuerza y guarda. Con fuerza. Así es. Así es cierto, así. Como que... A ver, hazlo en pantalla, así, así de... Horizontal, 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 horizontal. Ándale, nada más. No, horizontal, güey. ¡Horizontal! Así, así, así. Debo gratillar con... Ya ven, este campanazo. Y aquel no. Es que como que se para, pero este con el peso como más, ¿no? Así. Hasta se oye el maldazo. Y se siente. Y se siente, ¿no? Entonces, por eso dije, no, como que siento que ese latigazo voy a Madrid. El análogo, mejor le pongo estas más chiquitas. Sí, 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 ¿no? A ver qué. Pues tú se la pusiste, eh. Bueno, bueno que tú si me saco el chiquito análogo. Se supone que yo, hasta donde yo sé, la primera consola portátil que salió con análogo, fue el primer PCP que tratamos que era la bocina. Y yo me decía, ah, no, es el análogo. Muy bonito. Del PSP no vas a estar hablando. Una vez meieras. Creo que es... A ver, ¿qué consola portátilа? Para mí la mejor, la consola portátil es mejor hecha del mundo humano. No, el PSP es que se meionan. Es porque hay una cosa extraordinaria. Bueno, listo. Sobre todo, empezar, para empezar del... ¿Cómo también bonito el disc... Se meしました, de esos PC Master Race, para empezar de esos Picho de mamalones que ponen. asus y rock republic o clima donde estudiar así como estudiar de la de metal y el fondo significa repúblico bien de hecho este es el símbolo en la pantalla en la parte de abajo dice rojo no y así se nos está dando cuenta y lo puedes ver en pantalla si no se ve desde que estaban hasta las luces y en las esquinas también y los tribos una gran consola que valía mucho la pena disfrutar no creo porque es nada a ver y se la prueba no va a aceptar en las otras son de una versión tíos típicos bueno intencionalmente no pero aceptas de alguna vez tu nintendo wii no aquí se le hicimos la prueba pero no se usan para jugar son más como macros para los que saben que es macros saben a lo que me refiero a los que no pues pónganse estudiar o sea por ejemplo estás jugando no dices a esa partida estuvo bien chingona no apretas este botón y alguno de los que están aquí arriba y activas una función especial que es quiero grabar esta en los últimos 30 segundos este y de porque es una captura de pantalla o sea no son para los si los puedes configurar para jugar pero yo creo que los botones que tienes es más que más y algo que no han hecho algo que se me impactó mucho es que tanto este puntito que no se ve en pantalla un punto que aquí en un orificio aquí de este lado es un micrófono estéreo la puedes jugar no aunque usted no me la crea ahora que si lo quieres la quieres ver la quieres ver para que veas aparte de esta y el psp llegue a probar no era miedo de mi primo el gameboy sabique y aquí aprobar también alguien voy a dar pero tiene poco más me gustó bastante siente que fue una muy buena evolución de la psp si dije psp no psp go es que si hubo un artista ahora psp go después del psp ah el psp psp ese se me hizo una gran evolución del psp porque la pantalla era touch, amoldet, era pantalla de amoldet la batería de aturado también los gráficos se iban bastante bien si en la psp se veían bien si en el psp eran parecidos a un 360 o algo si era muy buena consola que la tuve yo de portátiles he tenido el psp polo el advance pero no el advance psp sino el normal el psp tuve el 10 el psp el pn y el no pues claro era psp ese era psp me gustaba psp pero mi favorita si donde pasé muchos muchos ratos chingones fue este con el mundo de las psp sobre todo porque a mi se me hacía como un super en el psp era el que era alargadito alargadito una barra chiquito así que fue el psp osea si chiquito chiquito más chico que la psp pero era como que como tipo trapecio como un tipo trapecio chinga chinga esto sigue hablando si en esa parte en ese pase a mi unos muy buenos juegazos que la verdad los toco como chucadillo pues el game of the band para mi es uno de las mejores psp ah no pues lo estoy confundiendo con este si si es este ah si que le puse el game of the band y me pareció esta chingada ah porque esa es la una versión esa es una versión que salió del mismo game of the band pero ese ya era como se ponía así como como carterita si si bueno es que yo lo había alargado porque lo veía yo lo veía así alargado es que antes se acostumbraba que los portátiles eran así pues agarraban así y ya creo que este fue de las no bueno no entonces era alargado me das medio de la razón así así ahí está ese está malo o sea era alargado de horizontal si porque al principio los puros game of the band todos así la chica entonces este hace lo que me dio pero no le puedo de hacer el feo al psp y lo que ves que una consola en 12 la buena si la la queaba aquí me dijo bueno era como mularme en el chodo se la hackeamos todo no sé qué significa hackear pero qué te parece si ya después de este retiro nos vamos porque ya empieza a hacer todas incoherencias por eso nos gusta grabar no estoy viendo otras cosas pero qué estás viendo no quieres ver quieres ver ganador tú quieres ver gancitos tú o quieres ver garnachas te mojas bien feo y yo sacudo para no barrer hablemos hablamos de los fíjate que me está buscando este formato creo que debemos retomarlo porque nació siendo un podcast pero quiero que sea más quieres que sea así que se ve no me gustaría como cuando no fuera puro audio porque los podcasts en aquella época en aquella época eran puro audio evolucionó evolucionó el podcast ahora ya es como un video en el que en su momento les llamaban video podcast ay de veras ¿verdad? yo no se utiliza ese término ya no se utiliza ya nada más un podcast así pero a mí me gustaría regresar a la época donde no estábamos a cuadro y hablábamos y nos metábamos la madre y que se hacía el el ah no manches para que el que lo conozca así me hizo el kefe ni por eso me dejó de hablar pues vámonos de aquí y si sabes por qué me dejó de hablar ¿por qué? porque ya no se me hacía exactamente ay otra vez digo ya bueno ya ya pues nomás es una vez ay no otra vez no ya voy solo por eso vámonos esto fue la taberna del gamer y el ¿cómo se llama? el Asus Asus Rock Aleph no le he visto el escoteco sale recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y y dice al canal de mi querido ah no que nombre es el kefren perdón te parece es un chingo güey salud salud vámonos yo pensé que ibas a decir algo pero ya vamos y no alguien over vámonos felices tres cuerpos un chingo y no y no Gracias.